Se cumplen hoy 10 años de la muerte de Augusto Pinochet, increíblemente, 10 años. La presidenta Bachelet está por terminar su tercer año del segundo mandato y enfrenta complicaciones, serias complicaciones, no sólo con la oposición, sino también dentro de la propia coalición gobernante. El fiscal militar ha entregado un comunicado que indica que a las 14.15 horas ha dejado de existir el ex presidente de la república y ex comandante en jefe del ejército, el general Augusto Pinochet Ugarte. A 10 años de la muerte de Augusto Pinochet, Chile presenta un panorama de enorme contraste si se compara con el que atravesó durante los 17 años de gobierno dictatorial entre 1973 y 1990. El gobierno de Michel Bachelet celebró públicamente que el Senado aprobara el presupuesto 2017 luego de intensos días de discusión y discrepancias, sobre todo a partir del párrafo que garantizaba la gratuidad en la educación superior, promesa de campaña de la mandataria, que completaría así la reforma educativa. Entre otras cosas, la norma establece que se entregarán 3.500 becas a instituciones privadas, siempre y cuando éstas tengan al menos 4 años de acreditación y un 80% de sus alumnos cuenten con un puntaje superior a 450 en la prueba de selección universitaria. Pero lo central es fortalecer a las universidades estatales, en este caso, con un aporte financiado por un préstamo otorgado por el Banco Mundial. El acuerdo entre legisladores para lograr la votación significó algunas concesiones del gobierno. Tanto es así que los miembros de la oposición derechista celebraron el fin de la discriminación a los alumnos de las universidades privadas que inicialmente no estaban contemplados. Cuando supe que mi hijo tenía la gratuidad, una alegría, o sea, lloré de emoción, pero de alegría, sí. Y la gratuidad en la educación superior universitaria fue una de las principales demandas de los estudiantes que desde 2011 se lanzaron a las calles para reclamar su derecho a estudiar sin estar condicionados por su capacidad económica. Para mí es muy importante poder estudiar gratuitamente, porque voy a poder estudiar lo que quiero y sin eso no hubiera podido estudiar, por falta de recursos. La iniciativa fue incluida en el programa electoral del segundo mandato de Bachelet. La necesidad de un consenso también alude a la crisis interna en la coalición oficial, nueva mayoría, que se profundizó luego de la derrota en las pasadas elecciones municipales. La oposición de derecha chilena cestó el domingo en las elecciones municipales un duro golpe a la coalición de Michel Bachelet, con triunfos en las comunas más emblemáticas del país, incluidas Santiago. Luego de ese comicio, Bachelet se vio obligada a renovar su gabinete, aunque en forma acotada. La presidenta chilena, Michel Bachelet, anunció el viernes el cambio de tres ministros de su gabinete para enfrentar la última parte de su gobierno rumbo a las elecciones generales en noviembre de 2017. Fue la sexta modificación que realizaba la jefa de Estado. En esta nueva etapa, el gobierno debe asegurar que los cambios que hemos comenzado avancen y se consoliden. Será tarea central de este gabinete sacar adelante esta tarea y producir un impacto positivo y concreto en la vida de nuestros ciudadanos. A poco menos de un año de las próximas presidenciales, el exmandatario Sebastián Piñera y el senador independiente Alejandro Guillier, del Partido Radical, encabezan las preferencias según los últimos y prematuros sondeos, con 24 y 21% de adhesiones. Ricardo Lagos, del oficialismo, subió dos puntos en noviembre, ya que los sondeos se realizan mensualmente. El también ex presidente quedó con un 7% ligeramente por encima del candidato del Partido Progresista, Marco Enrique Sominami, que llega a un 5%. La encuesta refleja aún un elevado porcentaje de indecisos o personas que no apoyan a ningún candidato, lo que representa el 31% de los encuestados. El otro precandidato de nueva mayoría es el exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Yo le ofrezco a Chile un liderazgo seguro, una conducción segura, una conducción que dialoga, que genera confianzas y que le permite mirar al futuro bien asentado sobre consensos y acuerdos nacionales importantes. El fuerte debate que se desarrolla dentro de la coalición de gobierno impulsó al ministro del Interior, Mario Fernández, a instar a las partes a definir un solo candidato para enero de 2017. Sin embargo, las agrupaciones siguen con su plan de trabajo. El Partido Socialista realizará una primaria interna para definir al candidato en abril próximo, mientras que desde el Partido Comunista no se apura ninguna definición. Y el Partido por la Democracia respalda la solicitud, aunque no existe un mandato para que enero sea la fecha definitiva. Un panorama de gran ebullición política opuesto al oscurantismo de la dictadura de Pinochet, que alguna vez pareció eterna. Les mencionaba la fecha, les decía, 10 de diciembre. Hace 10 años moría Augusto Pinochet, justo la fecha, precisamente la fecha emblemática de los derechos humanos. Moría Pinochet y uno imaginaba que en Chile esa sombra, esa figura, no iba a salir tan pronto. Efectivamente, tardó, demoró, todavía para muchos sigue ahí. Sin embargo, es interesante si ven los diarios de hoy, los diarios chilenos que le dedican bastante espacio a evaluar qué pasó en estos años. Aparece en el diario La Tercera una producción muy interesante, en donde particularmente se centran también en el tema de la educación. Por ejemplo, desde el año 2000, estudiar el periodo de Pinochet es obligatorio tanto en la primaria como en la secundaria. ¿Sabe qué? El 50% en promedio de los docentes se lo saltean. ¿Y por qué se lo saltean? Porque es muy difícil de llevar adelante una discusión en el aula en un tema que en general tiene tan divididos todavía hoy a los chilenos. Seguramente mucho menos, porque ya hay mucha gente que nació en democracia. Y en democracia es cuando van a venir las próximas elecciones. Y veíamos en el informe, Jorge, algunos nombres que no son tan conocidos para nosotros. Que serán en noviembre, en noviembre del año próximo. Y esas indefiniciones de parte de Nueva Mayoría, que es hoy el partido en el gobierno, o la coalición en el gobierno. El Partido Socialista que dice, vamos a hacer las elecciones en abril. El Partido Comunista que dice, no tenemos fecha. Y desde el gobierno que están diciendo, hagamos las elecciones y tengamos candidato en enero. ¿Por qué? Porque entre otros está Piñera, por supuesto, candidato instalado de la derecha. Pero Alejandro Guillier es en este momento la revelación. Es un senador, tiene 63 años. Es muy conocido en Chile porque fue presentador de televisión, es periodista de profesión. Y tiene dos características. Una es que no es de Santiago. En un país centralista, él es de Antofagasta, 1300 kilómetros de Santiago. La otra es que milita en el Partido Radical, pero no tiene pertenencia. Es decir, no es un dirigente del Partido Radical. El Partido Radical tuvo en su momento, digamos, buena relación con la concertación. Y hoy está dentro de Nueva Mayoría, de la coalición de gobierno. Pero eso no significa que él no siga siendo independiente. Eso puede gustar de sí. Esto gusta porque en momentos de antipolítica en todo el mundo, este es el candidato de la antipolítica. En Chile. Interesante, ¿no? Bueno, el tema de esto, la posibilidad de la antipolítica, también tiene otro enganche en Chile. Que es el nivel de abstención y descreimiento en la política en las últimas elecciones. Esto fue el nivel más bajo desde 1992. El 34% de los 14 millones habilitados para hacerlo no lo hicieron. Alcaldes, concejales se votaban. ¿Y qué está pasando en Chile? Hay una generación que ya son los nietos pro-Pinochet o los nietos antipinochet. Es decir, las víctimas de Pinochet, los descendientes de ellos. Bueno, la renovación que se esperaba en Chile no ha funcionado. Cómo ha funcionado, por ejemplo, en la Argentina, que hay una clase de dirigente muy joven que ellos miran hacia este lugar o hacia otros países donde esto se pueda dar. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, no han arrancado. Por ejemplo, los Toá, Carolina Toá. Estamos hablando de Ominami, por ejemplo. Pero Gabriel Boric, Giorgio Jackson. Hay muchos a la derecha o a la izquierda que no han podido arrancar. No se han podido desaznar de sus padres. Lagos Weber, por ejemplo. Es decir, siguen sin poder convocar a candidatos que excedan a sus padres y a sus abuelos. Hay un caso que sí, Nati, que se dio en estas últimas elecciones, es el alcalde de Valparaíso, que es un muchacho muy joven. Y es una esperanza. Pero sin embargo, en Chile había mucha apuesta esto. Y todavía no arranca. Habrá que ver cómo será. Bueno, los candidatos, Insulsa, Lagos y... Gente muy grande. Gente muy grande y son figuritas repetidas. Sí, claro, claro. Nada nuevo, diríamos. Tal cual, tal cual. ¿Vos sabés que otro de los rasgos de esta democracia chilena y post-Pinochet es que, pese a que mantuvo un buen nivel de crecimiento económico, no resolvió los problemas de desigualdad? Y esto que veíamos en el informe, esta disputa, esta lucha por la gratuidad de la educación, tiene mucho que ver con esto. La posibilidad de acceso de muchos jóvenes a un nivel o una vida mejor se le veía imposibilitada por el tema de la educación, así como en el tema de las pensiones y sus jubilaciones. También tienen un régimen muy restrictivo, mantienen el régimen de jubilación privada que también imposibilita que una gran parte de la población tenga ese acceso a la jubilación. Son rasgos que, evidentemente, han quedado retrasados con respecto a lo que fue la economía chilena, que en otros sentidos ha progresado mucho. Pero se sigue marcando en cualquier tipo de análisis, últimamente la Cepal volvió a hacerlo, es que el tema de la desigualdad hay que ponerle un ojo en el tema de Chile, porque evidentemente es la gran asignatura pendiente de todos los gobiernos. Pero vos no sentís, Raúl, que es algo, digamos, en donde por primera vez están ellos tan conscientes que comienza a ser un tema de discusión. En general, hay varios temas y por eso la fecha no me parece casual. Es decir, hubo como una necesidad y un tiempo para poder desprenderse de esa herencia. Todavía no se han desprendido en materia constitucional como querrían y demás. En términos de educación, empiezan a hacerlo. De hecho, se aprobó el presupuesto, se está discutiendo el presupuesto y empieza a aparecer la cuestión de la promesa de campaña de la Presidenta Bachelet. Y como ciertos temas que no se tocaban, como lo de las pensiones que mencionabas y saca a la gente a la calle ahora de a multitudes. Ciertos temas recién ahora. Exactamente, Inde. Ganaron espacio en la agenda política, pero fue a partir de la salida de la gente a la calle, de la demanda. Y fíjate vos cómo se ha ido comiendo el prestigio de muchos mandatarios, como el caso de Michel Bachelet, que arrancaron con mucho impulso, inclusive montado sobre esas reivindicaciones. Sin embargo, mirá lo que costó llegar a que esto se reflejara en una propuesta presupuestaria. Ahora, es interesante lo que mencionabas, Natalia, porque al hablar de esa necesidad de que empiece a circular una nueva generación de políticos, porque efectivamente lo que uno ve es que todos los que están tuvieron que ver con Pinochet de un lado o del otro, pero sigue estando la misma clase. Bueno, en Chile eso es una constante entre las familias. Vos tenés un errazuriz a la izquierda y otro a la derecha. Es muy común ver esto. Pero el problema, básicamente, y no tiene que ver con mucho respeto a la ancianidad y de todo, si uno mira Lagos, tiene 80 años. ¿Cuántos años va a tener de ganar las elecciones? Pero también pasa porque hubo verdaderamente una apuesta a la renovación. Acelet estuvo rodeada, en un principio, de un gabinete joven, con mujeres y demás. Y eso fracasó. Fracasó porque, entre otras cosas, ella cometió el error de darle a su hijo todo el poder y el manejo de una caja inmensa, con oficinas en la Casa Rosada, que generó un profundo disgusto con su gestión a muy poco de empezar. Una cosa pequeña que quería decirte, ella está llegando esta semana a la Argentina, a una importante visita nacional. Los dos gabinetes se van a encontrar y se corona con su llegada al 15 a la noche y el 16 subilateral. Ahora, Jorge, ¿no pensás tan bien que el tema de la corrupción y que haya surgido ahora también forma parte de esto mismo? Es decir, correr el velo sobre cosas de las que no se hablaba. Influye, influye muchísimo, sobre todo, bueno, en el desempeño de Bachelet, que hoy, si vemos las encuestas, Bachelet tiene un 72% de desaprobación y un 20% de aprobación. Y la característica es esta. Insulsa, que proviene del Partido Socialista, es el candidato que siempre iba a ser y nunca fue. Porque terminó siendo secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Lagos es el hombre que más ha cedido siendo presidente. Él reformó la Constitución, rebajó el mandato y dijo, yo no voy a la reelección. Este es otro punto, de seis años a cuatro años. Y Bachelet, en su primer mandato, era una gran esperanza y realmente tuvo cifras que la acompañaron. Se fue con muchísima aprobación. Pero en este segundo mandato, evidentemente, incurrió en algo, en lo que ya había caído en la primera, que era el encierro. Bachelet tiene un estilo de gobierno muy cerrado. Cuando ella era ministra de Defensa, cerraba las oficinas. A las siete de la mañana y a las doce de la noche salía. Y nadie sabía con quién había hablado por teléfono. En este caso, el nepotismo, es decir, haber puesto a la familia y sobre todo al hijo en el medio de una operación inmobiliaria y demás. Bueno, evidentemente, por rodearse con pocos, está pagando un costo altísimo. Es este costo de desaprobación que yo creo que no recae en quienes sean candidatos de nueva mayoría cuando se decida quiénes serán los candidatos. Posiblemente ellos no lo vean tan bien, pero esto de que se parezcan un poco más al resto de Latinoamérica en muchas cosas, los vuelve a insertar, digamos, en este lugar del mundo. Efectivamente, durante mucho tiempo creyeron en Chile que eran bien diferentes. Lo son, como todos somos singulares, pero en algunas cosas todavía nos parecemos.